Eh, a naranja vos Dale 1 a 0, papu Mejor de 3 ¿Está transmitiendo ahora? ¿No está transmitiendo? ¿Qué carajo? A ver, ahora sí, a ver Dale que empieza Eh, para Ahí sí Dale, dale Tiro para allá Ahí empecé, dale voy, ahí empecé Están buenas, esta, esta cosa está buena ¿La rueda? ¿Y el destello ese? No Ay, la puta Gracias, no es nada Gracias, amor No, me metí por cagar al topedo Se escuchaba No, en directo se caga un youtuber, asco Sin suscripción No, el olor a iván Dios Real El gol fácil Que asco como rata y tipo Silipollas ¡Ahhh! Mira ahora te habla 28 ¡Noooo! ¡No, que joder este! No, ese es el pros Pros es una alivación Puta, ese es el pros ¡La puta madre viejo! ¡No, ween este pedo, gato! ¡Aguan está ahí! Fíjate lo que va a hacer, mira lo que va a hacer ¿Qué va a hacer? ¿Por qué eres pavada así? ¡Mierda! ¡Olé! ¡Puesito completo! ¡Pero me cago! ¡Yo también! ¡Pero no literal! ¡No! ¡Puta! ¡No! Dale ahí te regalo un gol ¡Ay, que joder! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Ahora vamos ¡Ay, malote! ¡Malote! ¡Malote! ¡Ahhh! ¡Entra! 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 Un poco nervioso, no pueden estar muy fáciles ¡Ves tiranos! ¡Uuuu! ¡Maestro del cohete! ¡Mueandola! ¿Ves? ¡Aún se que la vea también! ¡No! ¡No! ¡La pelota! ¡Torru! ¡Mierda ese auto-passe! ¡Se llama! ¡Auto-passe! 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 ¡Anda a la puta que te parió ese rebote! ¡Tomamos fleta para vos! ¡Ay! ¡La putona de ahí! ¡No! ¿Le pasaste el link a Romina para que mire? ¡No, no! ¡Oye! ¡Ya no miras! ¡Vos haces gol y haces un falso! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Casi me agarras! ¡Ah! Bueno, ahora mía sentaba bien ¡Para! ¡Ah, ahora sí! ¡Me da enojado! ¡Ah! ¡Viniste nomás! ¡Viniste nomás! ¡Emenaza! ¡Ay, la puta! ¿Qué me hizo mi joystick? ¡No! ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡Joystick! ¡Me estoy neando! ¡No! ¡Me estoy re-neando! ¡Dale, dale! ¡Rápido! ¿Para qué tomo agua? ¡No! ¡No! ¡Qué ojete! ¡No! ¡Ay, te asustaste, eh! ¡Para lo he hecho en mí! ¡Para lo he hecho en mí! ¡No! ¡Qué ojete! ¡Si! ¿Viste? Oh no Mira, ahí te lo pongo ya, por favor No, que hice Oh my god ¡Ahhh! ¡Jolí! ¡Qué sinitro, estoy macho! Está uno a los diez de uno ¡Ahhh! ¡Ah, nada! ¡Eh! ¡Fúcame ya, chabón! ¡Me rendió! ¡Ja, ja! ¡Urgh! ¡Easy! No voy a ver los videos que estoy mandando, papá Terminamos con Rocket y vamos ahí a GTA Pero voy si para ser de tres O vamos a ser cinco No, tres, tres, tres ¿Y qué? ¿Te quería dormir ya? Sí, ya es tarde. No, después yo te voy a GTA Con... Con tu amigo Trujillo ¿Él lo van a unir? ¿Dijo? Que... Sí, va a jugar GTA ¿Pero tiene que haber diferencia de dos o una nomás? No, el que gane, este gana ¡Pará, chabón! ¡Nic cuéntame ahí! ¡Uhhh, novato! ¿Qué no avisaste que empezó? Tengo que avisar ¿Ese no valió si yo estaba? ¿Ese no valió... ¿No valió? Claro, sí ¿Diferencia de dos? ¿Diferencia de dos? ¿Diferencia de dos, vamos a ver? No, no, si no no te viene a más ¡Hacelo, dale! ¿De qué? ¿Hacelo, de qué? ¡El gol! Bueno, pará, que no sé qué me pasa ¿Qué me pasa, chabón? Yo te ayudo, dale Ahí, dale ¡Ay, madre! ¡No me vengo, no me vengo! ¡Uhhh! Sí, lo hice yo Ech, y, 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 por Dios Ahí está, ahora sí Sí Yo estaba saliendo de la sesión de otra cuenta Y digo, joder Y no avisa ¡Vos no avisa! ¡Vos no hágalo ahora! ¡Y yo qué voy a saber! ¡Shawazos! Mi amigo fiel, no falla nunca. Toma alto paso de gato. ¿Viste? Alto paso de pedido. Osea que yo te estoy utilizando para que vos ganes fama. No, gracias, gracias. Tadenai, invita a tus amigos. Y no, Iván el novato. Iván? Es radio de cohetes, Iván. ¡No! ¡No! ¡Me erraste! ¡No! ¿Eh? Qué cosa, yo soy el rey. Casi lo erras, hijo de puta. No, yo soy el rey, papu. Vita, aquí se juega. Mira dónde queda el rebote, boludo. Debe ser por Doc Chow. ¿Por lo qué? Por Doc Chow. Mira cómo me queda. Justo lo que me vino a tocar. ¿Qué va a hacer? No sé. Olé. 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 Gato viaje, te comiste. Gato. Olé. 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 Están en YouTube. en youtube y en youtube también ay hijo de puta no no chabón pero en youtube está más bien la calidad no por dónde pasó esa pelota en youtube está mejor la calidad y en facebook te tranca todo poné The Walking Dead completo se llama ahí tenés toda la serie y todo y adelanto también entra, mira te regalo un gol ay 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 caramelito de mandioca papaya puta vida mi fletudo te regalo una bola oh vida me la toqué, vida me la toqué tiri olé otra parte, auto parte auto parte auto parte auto parte auto parte ah puta madre no le ama una lastra me van a llorar que concha tu madre ahí te dejo hacer un gol no 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 aprovechás la oportunidad que te da la vida no 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 aprovechás nada amigo mira esta boeta a ti y a ti y yo te comento no avisa que no avisa estamos diciendo hace 4 horas en estoy mandando por privado tarado avísame cuando dejes el lol y vamos al robot avísame cuando entres el lol a ver papá estamos mandando videos hace como media hora el grupo de whatsapp si no le das pelota yo no se si estas mandando videos de youtube o que carajo estas haciendo gordo uno vs uno con bengu no se que carajo si hablame en español bengu bengu hola no no desde cuando te dice bengu te dice paraguayo no mirame que era ese gol y no puede no puedo entrar no puedo entrar porque estaba en la televisión pones espectador podes mirar como jugamos los pros observador espectadora en donde pongo en rocket no puedo entrar online no puedo entrar online puedo estar en la actualización a ver corre tenemos ah actualización perdonemos vamos te ayudo anda mucho mas fluido el rocket ahora eh anda mucho mejor el rocket anda mas fluido por arriba de la cabecita que no hay lag o que onda con mas fps anda mucho mejor el proximo partido es todo y cuanto van eh 10 segundos 15 segundos pará listo descargando otra vez recien instaló una mierda y ahora me dice descargando otra vez nueve horas la concha si el ultimo parche el ultimo parche pesa como 12 gigas 4 me dice 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 5 horas coja hot wheel 2 8 excluded Hey mofletudo para no salgas ni salgas mira te voy a mostrarlo si hay un auto nuevo hot wheel ya se que hay que comprarlo no no pero mira no el auto nuevo esto mira lo que me tocó AH la antena si 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 no para esto mirá no tiene que regalar no se lo tengo que tener la otra bueno callate la boca no una más brava la revancha o cuando estamos en ella si ya ganaste todo a uno la actualización de 12